Buena, buena, buena cabros, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, ya llegamos a la meta de likes que les pedí, que eran 15 likes. Llegamos rapidito igual, llegamos en un día y medio, Prox. Así que les quería dar las gracias por el apoyo que está teniendo el canal. La verdad, estamos más que bien. Ya somos 975 personas, he ganado muchos suscriptores en estos últimos dos días. Así que, muchas gracias por el apoyo. Y empezamos con la sección de comentarios. Bueno, iniciamos con la sección de saludos a los comentarios que comentaron... Obviamente no vamos a hacer otra cosa. En el video pasado, ahí León Alexis Land, que es el primer comentario, nuevamente. Que nos comenta también que está muy bueno el video, que sigue así. Y nos sugirió hacerle un pregunta y respuesta para el especial 1000 suscriptores. Ya estoy haciendo preguntas y yo contestando, obviamente. Ahí también ButterDog, que también lo banca ahí. Un saludo también a Gertruis. Gertruis que, como ya saben, es la super mega distribuidora de los Emoji. Así que denle gracias ahí a Gertruis por el apoyo tan incondicional. También a Lisandro Rivas, que dice, hola, soy un nuevo sub, bienvenido también. Y ataca a los tumeleros, que nos da una información básica de que hay armas y objetos por zona. Así que, más adelante tenemos que estar pendientes de zonas secretas que nos puedan aparecer para que obtengamos esos objetos. Y también dice que estaría guay un pregunta y respuesta, un extensible o algo con un video único. Si tienen más ideas, las pueden dejar acá abajo en los comentarios, porque ya estamos a 25 subs de poder lograr la meta. Ya, seguimos donde quedamos. Permiso, voy a dejar esto acá para poder ver un juego un poquito mejor. Y, si no mal recuerdo, en la siguiente dirección estaba Sans. Efectivamente está Sans. Vamos por acá. ¿Cómo está Gertruis? Me cae bien, me cae muy bien Sans. Es un telescopio con aspecto raro. Vamos primero a ver si podemos lootear esto. No hay nada acá. Estoy pensando en entrar al negocio de los telescopios. Normalmente son 5000 de oro, pero weón. Para usar el telescopio de primera. Pero como te conozco, voy a usarlo gratis. ¿Qué te parece? Me cae muy bien Sans, weón. Ocuparlo. ¿Qué hay? Seguro que va a haber algo, weón. Uf, no hay ni una wea, weón. Habrá algo oculto, ¿no? Voy paso por paso, pixel por pixel. Si no encuentro nada, esto lo recorto. Bueno, al final no había nada. Tare un reembolso completo. Joder, el conche de su madre. Eh, acá. ¿Qué es una estrella? Puedes tocarla. Puedes comértela. Puedes matar. Wow, como evolucionamos. ¿Eres una estrella? Pero, no. Voy a investigar un poquito para acá. Porque ahí hay una zona donde puedo entrar. Pero. Che su madre. Puta la mierda. Ya. Eh, ¿qué hago? Acá también debería ir a una zona. ¡Hay espato! Buena patito. Ya, genial, genial, genial. Podemos ir con espato o podemos ir abajo. Vamos primero para arriba. Como es una cueva. Ah, aquí está el de los helados. Perfect. Eh, los glifos antiguos han sido cubiertos con una lista de 21 sabores diferentes. ¿Qué? Eh, hola amigo. Eres legalizado, pero todavía no tengo clientes. Pero amigo, es que también... Por suerte tengo una solución. Tarjetas perforadas. Cada vez que compres un heladito puedes tomar una tarjeta de la caja de ahí. Si tienes 3 tarjetas puedes cambiar por un helado gratis. Seguro... Oye, una buena idea. ¿Qué pasa si lo hacemos por 25? Tenemos harta plata. Tu tarjeta has conseguido un heladito. Compramos otro, Pugue. Super, tu tarjeta está... Has conseguido un helado. Perfect. Dos bichos en la caja están jugando un juego de 3 cartas. Eh, tomemos la carta. Todos los juegos deben acabar algún día. Has conseguido una tarjeta perforada. Eh, chucha. Ya, había una tarjeta perforada. Eh, canjezme una puga. Por... Pero... ¿De qué me sirve la tarjeta perforada? Eh, como que la cagué. A ver, voy a dejar una tarjeta perforada. Voy a dejar cositas. Eh, voy a dejar... Eh... Esto. Voy a dejar dos helados. Tres helados, porque ya tengo un helado. Y voy a recoger la otra tarjeta perforante, Pugue. Ha conseguido una tarjeta perforada. Ah, ya. Y acá. ¿Qué te parece? Canjezme por algo heladito. Es gratis, sí. Toma un heladito. Has perdido... Ah, ya. Me dieron una tarjeta perforada por cada helado. Perfecto. Ahí está. Una reverenda mierda, la verdad. Pero... ¿Qué le vamos a hacer? Eh, sigamos por acá. Vamos a explorar un poquito. La... El otro arma me dijeron que estaba por... Eh, ¿qué hace esto? Escuchas una conversación. Y bien, ¿no tienes algún deseo que pedir? Escuchas una conversación. Mmm, solo uno, pero es algo tonto. ¡A la mierda! Eh... Ya, nos prestamos un bicho. Ni pa' ti ni pa' mí. ¡Pum! ¡Pum! La matamos de una buena. Ah, me vieron justo tomando mi milo. Toma. Va, 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 va. Muere. Gracias. Sinta, gracias. Agradecido. Eh... ¿Para acá que verá? ¿Qué es esto? Es un par de zapatos de ballet. ¿Lo toma? Sí. Ha conseguido zapatos... Ah, buena. Estoy... Estoy consiguiendo como un tutu completo. Creo que... Esta puede ser una de la... De los objetos que me dijo... Estaca los lumineros. ¿Zapatos de ballet? Uh... ¿Cuál ocupo? Ya, claramente los zapatos. Voy a pegar zapatas. Ahora en vez de... Voy a pegar... Puede ser como Sanji. De One Piece. Eh... Voy a hacer algo. Rin, Rin. Hola a la papirus. Recuerda cuando te pregunté lo de la ropa. Bueno, la amiga que quería saberlo. Su millón sobre ti es muy asesina. Pero apuesto que ya lo sabías. ¿Y por qué lo sabías? Le dije lo que me dijiste que había puesto. Un tutu polvoriento. Porque sabía, por supuesto, que tras una pregunta tan sospechosa. Obviamente, te habrías cambiado de ropa. ¿Pero qué listo eres? Así tú estás a salvo. Y yo no le he tenido que mentir. Sin traición. Ser amigo de todo el mundo es fácil. No. Es amigo de Papirus, puhue. Pero... No es mi amiga, puhue. Es a Yudin. ¿Qué? Oye, tú. Exótico. Ah, esas weas explotan. Ah, compiendo. Ya, tengo que pagar las 13 guías. No sé si me convence mucho. Porque igual está peludo. Y en cambio, lo otro es ZZZZ. Escucha una conversación. No digas eso. Vamos, prometo que no me voy a reír. That's suspicious. ¿Qué esto? El poder de tomar sus almas. Este es el poder que los humanos temían. Oh, no alcanzaba a... Oh. ¿Qué es esa wea? Ya. No me... No me gustan los episodios con tentáculos. ¿Ah? Ya, pero esa wea... Jo, hola. Te veo. Aquí. Soy Onio-san. Onio-san, ¿me oyes? Eh, me voy. Visita Waterfall, eh. Está genial. Te encanta, eh. Sí, a mí también. Es mi gran favorita. Eh. Chao. Aunque... ¡Ay! No quise leer. Tengo que estar sentado todo el rato. Pero... Oye, no pasa nada. Es mejor que mudarse a la ciudad. Y viene un acuario... Eh... Toda el razón, amigo. Como hicieron todos mis amigos. No. ¿Puedo hablar contigo? Ya. Adiós. Adiós. Y el acuario está lleno. De todos modos. O sea, sí que incluso si quisiera yo... No. Este güey se cree. Pero no pasa nada. ¿Me oyes? Yudin le va a arreglar todo. ¿Me oyes? Voy a salir de aquí y vivir en el océano. ¿Me oyes? Ya. Eh... Eh... Yudin... Quizás no es una bad person. Pero no es una good person con nosotros, puhuey. Oh, oye. Ese es el final de esta sala. Ya te veré. Pásatelo bien. En Waterfall. Ah, vamos a Waterfall. Perfecto. Conchi, tu madre me asustó la güey. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Todo lo que dije anteriormente era mentira. En la sala del norte esconde un gran tesoro. Y ya. Esa es la sala de arriba. Y ya está. Este güey no tiene regal, así que suelta. Ya. Vamos para arriba, puh. Después lo de esa güey. Aquí hay un piano. Tocarlo, claramente. Eh... ¿Cómo es la vaina? ¿Cómo es la vaina acá? No cacho. Eh... Una melodía evocadora resuena en el corredor. La tocarás al compás. Solo las ocho primeras bastan. ¿Qué? Será como... Me equivoqué. Ni idea. Ni idea. Lo intenté. Eh... Ya. Intentémoslo de nuevo. Ja, ja, ja. Ya. Al final lo caché. Eh... F nomás, como dice Lolo. Sigamos. Estamos por acá. Este poder no tiene rival, así que un humano no puede tocar el alma de un monstruo. Oh, shit. Cuando un monstruo muere, su alma desaparece. Y haría falta un poder en clip para tocar el alma de un monstruo vivo. Solo hay una excepción. El alma de una especie de monstruo llamada Monstruo Jefe. El alma de un monstruo jefe es lo suficientemente fuerte para persistir tras la muerte. Aunque sea solo por unos momentos. Un humano podría absorber esta alma. Pero esto nunca ha pasado. Y ahora nunca... ¿Pensará? Amigo, ¿está bien? Esta es una estatua. La estructura de sus pies parece seca. Ah. Un rico sorbo. Por favor, toma uno. Tomas un paraguas. Tomar. Ha tomado un paraguas. Debo de ese paraguas. Debo de ver. ¿Qué es otro color? Pues bueno. ¿Qué hace esto? Ah, perfecto. Está viviendo. Buena, compadre mío. Tienes un paraguas. Alucinante. Me lo va a robar el conchismo. Vamos. ¿Y no querés contigo, pues, weón? ¿Por qué me sigue este weón? ¿Cómo se llamará este brother? Le sigue diciendo que se puede ser Flak Jack. Tío, Yudin es tan guay. Le da paliza a los malos y nunca pierde. Si fuera un humano, metí a pies en la cama. Amigo, soy humano. Está viendo que vendría por mí. Ja, ja, ja. Pero, puta la weá. Yo quiero tocar el piano, pues, weón. Así que, una vez, tuvimos un proyecto escolar en que teníamos que cuidar de una flor. El rey. Teníamos que llamarle señor Demo. Se ofreció donar sus propias flores. Acabó viviendo al colegio y le enseñé una clases sobre la responsabilidad y demás. ¿Qué me hizo pensar? Ey. ¿A qué sería guay que Yudin viniera al colegio? Este conchismo era un traidor. A ver, le me aprecio a todos los profesores. Este weón. Estoy seguro que me quiere matar. A lo mejor no le daría una peliza a un profesor. Es demasiado guay para hacer daño a una persona inocente. Pero no nos sentamos al piano. Es de admitir que vi un video donde un weón tocaba el piano y sacaba una weá, pero yo no me ve el cráneo. ¿Y dónde estoy? ¡Ah, aquí estoy! ¡Perfecto! Vamos a hacer castillo, pues weón. Oh, empezó la traición. Amigo, ¿por qué no se mueve? Muchas gracias. Debería haber un botón que pueda correr. Aquí está el paraguas. ¿Lo devolvemos, no? Devolvemos el paraguas. Sigo caminando, amigo. Y... ¡Ah, me... Me... Me haces como... ¡Ey! ¿Quieres ver a Yudin, verdad? Es cara en mi hombro. Eh... Yo no quiero ver a Yudin, la verdad. Quiero evitar a Yudin. Puedes adelantarte. No te preocupes por mí. Siempre encuentro la manera de avanzar. ¡Qué weón! Eh... Yo no quiero encontrarme con Yudin, pues weón. Con sus manos temerosos de nuestro poder, no declarar la guerra. Atacaron de repente y sin piedad. Vamos a guardar. Al final la pena se le podía llamar una guerra. Unido, los humanos eran muy fuertes y los monstruos demasiado débiles. Ningún arma fue tomada. Encontrarles monstruos fueron convertidos en polvo. Somos unos conches de su madre, pues weón. Nuevamente ocupamos esa mierda de este que... Para topar el nombre de la gente que está jugando el este. Juta me va a enfrentar a... A Yudin, weón. Juta, ¿qué hago? ¿La perdonamos o no, chat? Ah, la mierda. Es que ya no puedo preguntar si la perdonamos o no. Ya, pero igual está... Ya, pero... Esta igual está easy, pues weón. Hay que mirar para acá. Uh, que así la cagó. Uh, que así la cagó. Fácil. Facilito. No está tan complicado, pues weón. Encima es que no sé por dónde chucha ir. Ya la cagó, no es para acá. Puta, no es para acá tampoco. Ya, quizá. Eso es lo complicado. No sé por dónde te chucha ir. O que así me pega. Ay, me pegó por la mierda. Tendré que bajar. Puta la wea. Ya, igual está fácil esquivar esa mierda. Yo empecé a que me enfrentaba a Yurin ahora. Ya, creo que... Ya estamos, ya estamos, ya estamos, ya estamos. Oh, a la mierda, weón. ¿Cómo es? Puta la wea. Casi. Y esto vamos, pues weón. ¿O no? Parece que no. Ah, a la mierda. ¿Y ahora qué? ¿O parecerá Yurin así o de la nada? No te volvemos. Me hubiera equivocado. Parece que no. Yurin. A la mierda. ¡Arriba de él, che! Parece que todavía nos enfrentamos a ella. Ah, pero yo no me puedo volver a tocar el piano. Parece que ha venido aquí. Oh, te has caído, ¿verdad? Esta... ¿Será Toriel, conchito madre? Venga, levántate. Drog. ¿Eh? Es un nombre bonito. Gracias. No sé. A ver. Os voy a agarrar al tiro. Yo me puse Drog. Porque en el Counter-Strike me colocaba Drog. No tengo idea por qué, la verdad. Pero... Eh... Si colocan Drog, me da lo mismo, la verdad. Drog, Drog, es de todo que alguna vez se me ha dicho a mis amigos. Así que... No worry. Yo me llamo Toriel, conchito madre. Toriel, Toriel, Toriel. Por la mierda, la buena que me pité, weón. Por la chucha. Vamos a llamar a Papirú, weón. Hijo de puta. Y ahí, si llamamos a Toriel. Ajá. Yo voy a ver si voy por el agua. Ah, ahí está el montón de basura. Montón de basura y cuántas marcas quiero conocer. Solo hay basura. Solo hay basura. Solo hay un montón de basura. Supresistencia. Eh, puta la weá. Aquí hay un arma, pues, weón. ¿Se supone? Ya, pico. Eh... Si saben dónde está, me lo colocan ahí en la cajita de comentarios. Ah, pero que puede estar acá. Va a guardar. De vez en cuando algo de basura flotando ya por la corriente. Para luego caer en el abismo. Ver el ciclo sin vida de la basura. Se llena de determinación. Una parte de basura sin valor. Ya. Solo hay basura. Y no puedo como bajar acá y... No, por eso. ¿Me puedo caer? Uh, me la jugué. Pensé que me voy a caer. Eh... Ya, que hay basura, pues, weón. ¿Qué esto? Una bici. Ocina de... Ya. What the fuck? ¿Son a la cocina? Genial. Más basura. ¿Qué esto? Una torre de ordenador apagada. El interno... No, se robaron todo lo que es la gráfica. Basura. No tiene marquina. No parece que haya sido usada. Hay un par de barras de comida especial. Lidificada. Toma asura. Tomo una. Consigo la comida de astronauta. Perfecto. ¿Puedo tomar otro o no? Ah, listo. Me la farmía completa. Hay un montón de... Puta, aquí está el maniquí de Toriel, weón. Parece un maniquí de entrenamiento normal. ¿Quieres arro...? Le das un poñequito. Le das un maquí con toda tu fuerza. Se siente bien. Ja, ja, ja. Eee... Eee... Vamos a dar un miedo ahora que tu alma salga a disparar de tu cuerpo. What the fuck? ¿Puedo hablar con él? Hablar. Hablar con el maniquí. Mira, conchito madre. Débil, débil, débil. Vos sois débil, conchito madre. ¿Qué es esto? Oso. 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 Para... ¿Se pegó el mismo? Oye, tú. Olvida que he dicho sobre la magia. Lo hice mierda, put, weón. Necio, necio, necio. Aunque... Ataquen mi... Ah. Tengo que atacarlo con sus poderes, put, weón. Pero tengo que dirigirlos como a él. Acá. ¿O no? Ah, lo hice cagar, put, weón. Ya no sacó nada atacándolo, put, weón. Hablemos con él. Eh, chucha. Esto es imposible cómo direccionarlo. Esto no. Le hice cagar, put, weón. ¿Cuánto vida tiene este amigo? Acá, acá, acá. Ataquen, ataquen. Ataquen, ataquen, ataquen. Puto el weón se está moviendo ahora, po. La atacamos de no, no. Simplemente va a desarmarlo. Pero no le pegan nada a sus ataques, put, weón. Va a desarmarlo rapidito nomás. Uy, le hicimos cagar. Oh, a la chucha. Oh, le hice cagar, put, weón. Pa, 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 pa. Uh, a la chucha. Puta que la cagué. No sé qué es más rápido. Si apagarle o pegarle. Yo creo que pegarle es más rápido. Buena. Oye, ¿cuánta vida? Este es un oso, un mini-boso. ¿Qué, abuela? ¿Por qué hay tanta vida? Oh, que así la cago. Oh, le llevo de lleno. ¿En qué momento se muere este? Brother. O sea que al otro maniquí le hubiera podido pegar. ¿O no? ¡Oye, chicos! ¡Papel! ¡Peléle, espélele! Amigo, ¿recuerdan cuando dije que no me dispararais? Bueno. ¡Fracasados! ¿Estáis despedidos? ¡Oh! Ahora verán mi obstártico poder. El confiar en gente que no sea basura. Ahora lo podré pegar. Parece que no. ¡ManiBots! ¡Misil mágico! ¡Oh! ¡Oh! ¡Listo! ¡Facilito! ¡Hagámoslo cagarnos! ¡Oh! 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 ¡Me hicieron cagar! ¡Me voy a escuchar la música de este juego, güey! Oye, que me mueren matando a este mono, ¿eh? ¡Suscríbete a papiru, güey! ¡Oh, la chucha! ¡Por la chucha! ¡Oh! ¡Oh! ¡Alpao! ¡No, no puede ser! Estos tíos son incluso peor que los otros. ¿Qué más da? ¿Qué más da? ¿Qué más da? No necesito amigos. ¡Oh! Tengo cuchillos. ¡Oso! Me he quedado sin cuchillos. Pero no importa. No puede hacerme daño y yo a ti tampoco. Estarás atacado luchando contra mí. Para siempre. Para siempre. Para siempre. ¿Me empezó a llover? ¿Era lluvia ácida? Oh, olvídalo. Me largo de aquí. ¡Oh! ¡Mi pan! ¿Verdad? Justo cuando llego, amigo va y se marcha. Oh, no. Parecía que estaba pasando muy bien. Oh, espera. Espera, tú no me habías atacado a... No. Se guardó de mí. Esto es incómodo. Perdón. Que tenga un buen día. Fantasmin. Me cae bien, Fantasmin. Si algún día lo puedo matar, no lo voy a matar. Bueno, me voy a casa. Te lo advierto para que no me sigas hasta mi casa sin querer. No creo que te guste. Sigámoslo. Oye, tú. Me has seguido. Mi casa está al norte, así que seguramente no querrás venir por aquí. Espero que eso te ayude. Eh... Llevamos 28 minutos... De video. Los cuales... ¡Patito! Este pequeño pájaro quiere llevar... Al otro lado. Eh... 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 El mejor viaje que he tenido en mi perra vida, weón. Tiene fuerza el pato, weón. Es como... El pato purific, weón. En vez de tener la fuerza para limpiarte el water, tiene fuerza para volar, weón. Ya. Volví para acá, ¿dónde estamos? Eh... Voy a ver aquí arriba si hay... Ah... Ya. Eso lo vamos a investigar después. Que hay acá. También lo vamos a investigar después. ¿Qué es esto? Eh... Ya, filo. Ya, gente. Espero que les haya gustado. Pues... Chill nuevamente. Eh... De hecho el juego es bastante chill. Así que... Ahí tenemos que tomar la decisión si matamos o no a Yudin como... Como comunidad. Ah, ¿cómo quedaron? Como comunidad. Eh... Vemos si la asesinamos o no. Y... Si se me ha pasado algún objeto o alguien sabe cómo ocupar el piano. Si va a ser mucho spoiler. Ah, por favor. Eh... Me deja en la caja de comentarios. Y si es necesario realmente pasar a la parte del piano. Si no es necesario, como que... Eh... Da lo mismo. Ah... Eso, gente. Espero que les haya gustado. Eh... Lo estoy grabando hasta el 28 de mayo. Pero yo creo que se va a subir el 29 de mayo. Tipo 5 de la tarde. Porque... 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 Porque sí, nada más. Ja, ja. Así que eso. Para la próxima parte, chiquillos. Como llegamos a los 15 likes. Y... Llegamos rapidito. Les voy a pedir... Eh... Me estoy flipando quizá. Quizá me estoy flipando mucho. Pero... El primer video de Undertale llegó a 17. Intentemos llegar a... De verdad creo que me estoy flipando. Pero intentemos llegar a 20. Si no llegamos a 20. El domingo tenemos la siguiente parte. ¿Ya? Ahora si llegamos a 20. Tenemos antes la siguiente parte de Undertale. ¿Ya? Todo depende ahí de cómo le vaya con los likes al video. Y para saber también que a ustedes les gustan. Ah. Y recuerden el... El tema de... Del especial de los mil suscriptores. Si les interesa hacer lo de las preguntas y respuestas. Eh... En el próximo video que subamos. Eh... O en este. Me pueden colocar algunas preguntas que les interesaría. Voy a dejar un comentario fijado. De posibles preguntas para preguntas y respuestas. Ahí sí. Y hay alguna interesante la... La amo anotando. Eso gente. Que estén bien. Que tengan un buen día miércoles. O... Depende. Miércoles o martes. Depende cuándo termine de editar el video. Eh... Y... Nos vemos en la próxima. Adiós.